Y en esta ocasión nos vimos el trigger de ciencia ficción de Netflix, Paraíso, Paradise. La película alemana que es bastante similar en trama a la película In Time del 2011 con Justin Timberlake y Amanda Siegfried trata de una temática similar en una sociedad en la que las personas se envejecen hasta los 25 años y a partir de allí los minutos, horas y años restantes se obtienen a través de trabajos forzados a menos que seas una de las personas ricas que sí tienen hasta millones de años para vivir. Esta película Paradise, en cambio, se trata de que vives tu vida normal pero tienes como un leverage los años que te quedan de vida y es algo que se explota más en las personas que están en casos de extrema pobreza, inmigrantes, refugiados, personas que están tan desesperadas y en su desesperación no consideran que tienen un futuro y están dispuestos a vender estos años de vida a personas inescrupulosas y corporaciones como el caso de Aeon. La CEO de Aeon, Sophie, desea vivir para siempre y está dispuesta a hacer lo que sea por esto. Pero hay una limitante al sistema. La persona, así como la donación de órganos, la persona que te dona sus años de vida debe ser compatible con tu ADN y allí es donde viene el problema. La película se ve desde la perspectiva de la pareja de Max y Elena. Elena es un perfect genetic match, es un match perfecto para Sofía y le puede donar los años. A lo cual ella manipula al igual que han estado manipulando a todas las personas a su alrededor causando accidentes, ya sea automovilísticos, incendios y todo esto a cambio de que estas personas queden en aprietos financieros que los conllevan a llevar el tiempo y es lo que le hace a la pareja de Max y Elena. Max y Elena viven en un apartamento de lujo que solo pudieron adquirirlo utilizando como colateral a la hipoteca la vida de Elena. Al quemarse el apartamento, ella debe entregar 40 años de su vida quedando, pierde su juventud, queda siendo una persona mayor, tiene grandes sacrificios por esto y ahora la meta de ambos es recuperar los 40 años que ella perdió. La diferencia de ellos es más que nada algo ético y moral. Elena está dispuesta a hacer whatever it takes para recuperar sus 40 años mientras que Max solo desea recuperarlo de la persona que se los quitó sin lastimar a personas y etc. Elena trata de recuperar su vida básicamente secuestrando junto a Max a la hija de Sofía y ahí es donde se va desarrollando la trama porque la hija de Sofía a pesar de todo es una inocente y es ¿le robamos los años a esta persona inocente porque es compatible conmigo o logro que su mamá me devuelva los sueños que me robó con sus estafas? En medio de esto hay toda una rebelión que se está formando dado el muy injusto sistema que existe en este mundo distópico que se está rebelando contra la corporación y es una parte intrínseca de la trama dado que Max va comprendiendo y empatizando con ellos pues luego de ser uno de los que le vendía la mentira a las personas de que la única manera de sobrevivir en este mundo era vendiendo sus años finalmente descubre que el sistema está mal, el sistema está roto básicamente porque le afectó a él y a Elena La película es totalmente recomendada, se encuentra en Netflix ahorita mismo aún está en el top 10 global en muchos mercados incluyendo el nuestro donde está en octava posición es una película muy interesante y queda abierta con la posibilidad de tener más películas en este mundo narrando cómo logran liberarse de este sistema corrupto y finalmente todo el mundo vuelve a recuperar sus años pendientes y ya deja de ser un artículo de canje se las recomendamos full, recuerden dejar sus likes y comentarios y seguirnos, somos La Ruta del Gui que subimos videos como este todos los días Saludos